La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Chiclana ha aprobado el inicio del expediente para la contratación relativo a la mejora de accesibilidad del entorno del Punto Mágico del Templo de Hércules y Coordinación de Ejecución y Seguridad y Salud incluidos, así como los pliegos de cláusulas económico-administrativas que regirán la licitación para la contratación mediante procedimiento abierto o simplificado con varios criterios de adjudicación de las obras de ejecución de dicho proyecto, con una duración máxima de tres meses y un presupuesto de 81.600 euros. El objeto de este contrato es la ejecución de las obras de adaptación y mejora de accesos turísticos al Punto Mágico Templo de Hércules, conforme al proyecto técnico redactado por el Jefe de Sección de Servicios de Obra, Pablo Blanco Alcoba, y al pliego de prescripciones técnicas incluido en el mismo, financiadas por la Consejería de Turismo de la Junta a través de subvención concedida a los municipios turísticos 2020, en virtud de resolución de la Secretaría General de Turismo de fecha 12 de noviembre de 2020. Las obras deberán ser entregadas en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la formalización del Acta de Comprobación de Replanteo, de conformidad con la programación prevista. Se trata de una nueva actuación con cargo a la catalogación de municipio turístico que ayudará a mejorar la infraestructura turística de cara a potenciar aún más el destino Chiclana, según indicado la delegada municipal de turismo Pepa Vela. Chiclana se ha consolidado en estos últimos 30 años como referente turístico a nivel nacional e internacional gracias al desarrollo del modelo sostenible que fue el nuevo Santipetri. No obstante, se sigue trabajando para ampliar la oferta turística de cara a que el visitante pueda venir a Chiclana durante todo el año. La forma de acceso público al perfil del contratante donde figuran las informaciones relativas a la presente convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos de condiciones se realizará a través de la plataforma de contratación del sector público.